Con bocinazos y gritos, automovilistas tratan de disuadir a los chorros que hacen esto. Se abalanzan sobre una camioneta y le estallan a golpes los vidrios para robarle un bolso con dinero a la víctima. Aparece un policía en escena, trata de correrlos, pero ellos son más rápidos, están en moto y escapan. La pregunta es, ¿por qué el policía apareció tan rápido? ¿Por qué hay un destacamento a 10 metros de distancia de donde ocurrió este robo? Así como lo escuchas, estos desfachatados cometieron este robo violento explotándole los vidrios a esta camioneta a metros de un destacamento policial que está a la vista de todos. Automovilistas y vecinos de una agencia de autos grabaron con sus celulares el accionar de estos bandidos. El puesto policial fue puesto en este lugar, justamente, en Avenida Sagrada Familia y Costanera, en la provincia de Córdoba, porque había muchos robos. Con puesto policial y todo, los robos continúan. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Pasan en moto y con vista de halcón detectan que adentro del auto que está estacionado en la vereda hay un hombre, un abuelo con su nieto. Se bajan y acometen. Al volante está Juan Carlos. Le está tratando de enseñar a manejar a su nietito que tiene 13 años. Y de repente los bajan apuntándolos con un revólver. A Juan Carlos le dan un culatazo. Disparan al aire cuando él da marcha atrás. Y lo bajan a trompadas. Su nieto ve todo, muerto de miedo, como los delincuentes arrancan y queda su abuelito tirado sobre el pavimento todo golpeado. Después Juan Carlos logra levantarse y todo termina en un abrazo con su nieto porque ambos están vivos, sanos y salvos, aunque les roban el auto. Esto pasó en Morón. Masa al 900. Roban al abuelo delante de su nieto. Dos delincuentes armados entraron a un local de venta de ropa en Mar del Plata. La vendedora estaba sola y por eso los gritos, los pedidos a los delincuentes son desesperantes. Los dos bandidos entraron a las 7 y media de la tarde a este local ubicado en Catamarca al 1800, pleno centro de la ciudad feliz. A ella la llevaron para el fondo, la hicieron sentar en un probador mientras empezaron a vaciar la caja registradora. Después, no contentos con llevarse dinero, también eligieron prendas, las más costosas, las más caras y se fueron caminando del local como si nada. Así robaron un local de ropa, así la hicieron pasar el peor momento de su vida a una vendedora en Mar del Plata. En Florencio Varela, 7 y 25 de la tarde, una chica camina sola por la vereda en Pedro Morán e Iglesias. Hasta que aparece un delivery. Al principio no desconfía, pero el que tiene la cajita de reparto atrás se baja como una fiera para saltarle encima. Ella se refugia en la entrada de una casa y el delincuente se asusta y emprende la huida. Otra cámara de seguridad registra en este fotograma el accionar de los bandidos. Uno pilotea la moto, el otro, el falso delivery ladrón, va detrás buscando víctimas. En este caso, sin armas, ve una chica sola, la cree presa fácil, pero ella se esconde en el ingreso de una casa y los pone en fuga. Lo viste en Registrado en Cámaras.